En Tienda Mía, estos 7 años logramos muchas cosas. Logramos que José se convierta en el mejor cocinero del mundo y que Sandra siga siendo la maestra preferida de Belén. Completamos la colección de Daniel y ayudamos a Sofía en su emprendimiento. Logramos que Andrés dé sus primeros pasos. Y a Julia le dimos volumen. Estuvimos en el viaje de Carlos, en la boda de Ana y Felipe, en el cumpleaños de Firulais y en esa ola. 7 años que pasaron volando, llegando y abriendo. Con tus compras de marzo en TiendaMía.com participás del sorteo por un año de compras gratis para que sigas cumpliendo tus sueños y recibiendo sonrisas. TiendaMía.com, 7 años acercando el mundo a tu puerta.